¡Soledad! Sin desmayos Sin patirar Soledad tu silencio es palabra que llega a mi oído De ese niño De ese niño Perdóname si hoy día me alejo Y te dejo sola Soledad Soledad no me llames ingrato, ingrato El olvido Yo tan solo Me despido Adiós es separarse No mirarse nunca nunca Soledad Y van haciendo a gritos sinceros Yo me adiós tan sentido Yo me ausento Yo no olvido Soledad Yo me ausento Yo no olvido Soledad Una heredita luna Con luz de la una de su Vendía como una cinta Con sus tirados De arrebol Arrebol de los geranos Y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles Y las mejillas en flor Perfumadas Perfumadas de magnolias Rociadas de mañanita La heredita sonríe Cuando tu piel Acaricia Y la pulisaríe Y la anas ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.